Ya que vienes hasta aquí Llévame lejos de mí Derríteme la piel poquito a poco Hazme ver el fin Convénceme, convénceme Confiésame el amor Y deja ya el temor Respira Confiésame tu amor Que el tiempo se nos va Respira bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Oh, 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 oh Como fogata en verano, bebé Sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Mmm, en la cama Confiésame el amor Y deja ya el temor respirar Confiésame tu amor Que el tiempo se nos va a respirar, bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé Sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé Sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Oh, 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 oh